Lo buscó y lo encontró. Marcos López le deja su cariño a Gary Medel, de esta forma. En el partido Perú vs Chile se vivió una alta tensión y terminó con agresión hacia Marcos López. Se calentaron los ánimos en la cancha, luego que Sergio Peña marcara el 2-0 para Perú. Una falta en el campo peruano ocasionó una gresca que terminó con una agresión de pulgar hacia el defensor Marcos López. Pese a los reclamos de los nacionales, el juez no recibió el llamado del VAR y el juego se reanudó con un tiro libre para la escuadra visitante. Si bien es cierto, Alexander Collins fue amonestado por la falta previa, sorprendió que el referí no decidiera acudir al video arbitraje. Esto ocasionó la molestia en el público asistente que se manifestó en contra de los futbolistas sureños. Marcos López, quien se desempeñaba como lateral izquierdo de la selección peruana, se enfrascó luego en una discusión con el vehemente zaguero chileno Gary Medel sobre el final del partido y le dejó su cariño que no podrá olvidar nunca. Gary Medel, como sabemos, fue uno de los jugadores chilenos que más faltas cometió durante el partido y sobre el final buscó provocar al joven lateral, Marcos López. Quien pese a su juventud, no dudó en enfrentarse al experimentado y dejarle un recuerdo más fuera del marcador 2-0 con el que regresaron a Chile. El tiempo estaba ya casi cumplido. Gabriel Costa estaba a punto de ejecutar un tiro libre cerca del área chilena y los jalones empezaron a darse de a pocos metros de Claudio Bravo. Gary Medel empujó de mala manera a Marcos López y el jugador de la MLS no dudó en reaccionar y defenderse frente al pitbull medel. Marcos López sabía que si había que darle un regalo al chileno, tenía que dárselo en acción y si era con la pelota, mucho mejor. Cuando el balón parecía caer en el área, el zaguero buscó nuevamente el contacto con el peruano, quien aprovechó que el central se adelantó un paso y le propinó una patada en la parte posterior de la pierna, por lo que terminó tendido en el césped. El árbitro no prestó mayor importancia al experimentado jugador chileno Medel, conociendo ya sus antecedentes. Y pese a que las repeticiones mostraban el contacto del jugador peruano, el juez decidió no recurrir al video arbitraje y pidió que se juegue el balón para después dar por finalizado el partido. Con el sufrimiento chileno, tras la goleada que le dio la blanquirroja. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para obtener más de Noticias Perú.